¡Muy buenas, Karukamas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. De hecho, bienvenidos a una nueva sección. Una sección en la que vamos a traer noticias, ¿vale? Va a ser la sección de noticias. Y, bueno, pues cada vez que salgan noticias así interesantes que yo vea que os puedo comentar, que os puedan interesar, pues aquí estaremos. Y, bueno, primero, antes de empezar con el vídeo, quería comentaros que se vienen cambios al canal, ¿vale? Para empezar, el nombre de mis seguidores actualmente es Karukamas, pero he estado dándole una vuelta de cabeza. Y ya que mi canal trata sobre superhéroes, ya que el canal trata de superhéroes, había pensado en llamaros Karu Avengers o una cosa así. ¿Qué os parece? Dejarme en los comentarios si os gusta la idea, si tenéis otro nombre chulo, así, guapo, relacionado con lo que subo al canal, pues me lo podéis dejar también en comentarios y le daré una vuelta de tuerca. ¿Cómo se dice? Más cosas, estoy preparando una intro para el canal, ¿vale? Una intro que será común probablemente en todos los vídeos, excepto en los vídeos así, rollo, de, pues por ejemplo, review del capítulo 5 de Superman & Lois, tercera temporada, por ejemplo. Pues ahí meteré la intro rollo de Superman & Lois como hice con la review de la temporada en la que hemos hablado hace unas semanas, ¿no? Así que bueno, ¿de qué va este vídeo? Bueno, habréis leído en el título, habréis visto en la miniatura que se acerca la Comic Con, ¿no? Algo así habré puesto, de hecho es mañana, porque creo que este vídeo lo estaréis viendo jueves, hoy es miércoles, estoy grabando miércoles, así que para el Adrián del futuro que esté viendo esto o vuestras personas del futuro, pues que nada, que la Comic Con empieza mañana viernes, así que hoy os vengo a hablar, un vídeo así rapidito, sobre el horario, el calendario, lo tengo aquí apuntado, y os hablaré un poco de qué nos va a traer la Comic Con y qué me gustaría a mí ver en la Comic Con, ¿no? Bueno, entonces bueno, empezamos, la Comic Con empieza el jueves, pero a nosotros lo que más nos interesa viene a partir del viernes, y lo tocho es el sábado 23, ¿vale? Comienza la Comic Con de San Diego el jueves 21, ¿vale? Con un inicio suave, pero curioso, Marvel nos presenta como una serie nueva de animación llamada Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico, así es como se llama esta serie, que la verdad no entiendo por qué te presentan esto el jueves, porque el panel de Marvel, el de Marvel Animación es el sábado, no, perdón, es el viernes, y el sábado es el panel de Marvel de tocho, ¿vale? Que luego hablaremos de ello, ¿vale? Pero bueno, te presentan el jueves esta serie de animación, no sé de qué va, la verdad no conozco al personaje de Moon Girl, no sé si sale en los cómics, o es un personaje nuevo para esta serie de animación, no tengo ni idea, la verdad. Luego ya empezamos con las cosas que nos interesan el viernes 22, ¿no? De todas formas, os voy a dejar, donde he leído todo esto, os voy a dejar el artículo que es de Cinemas Comics, os lo dejaré en la descripción del vídeo, para que podáis echarle vosotros un vistazo, porque ahí vienen todos los horarios, en plan, de todos los días, y te dicen a qué hora están los paneles. Yo aquí os voy a decir lo que viene, ¿vale? No me sé los horarios, no he visto la hora, pero os digo así lo que viene, y si os interesa, pues os metéis, buscáis la hora y listo, ¿no? Hablemos del viernes 22, que viene ya repleto de más cosas. Tenemos The Walking Dead, ¿vale? After The Walking Dead, creo que se llama la otra serie, y tenemos panel del Señor de los Anillos y panel de Marvel Animación, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, yo The Walking Dead, la verdad que no tengo ni idea, ni siquiera me interesa, ¿vale? Pero para los que os interese, pues serán típicas novedades de esas dos series, de After The Walking Dead y The Walking Dead. Y luego viene el panel del Señor de los Anillos. ¿Qué vemos aquí? Pues seguramente nos van a hablar o nos van a enseñar, mostrar un nuevo tráiler de la nueva serie de Amazon Prime, ¿vale? Dedicada a la franquicia del Señor de los Anillos. Si no recuerdo mal, la serie se llama El Poder de los Anillos o algo así, si no me equivoco, ¿vale? Si no, perdonadme, perdón. Y luego tenemos el panel de Marvel de animación, como os he comentado antes, en el que, bueno, pues supongo que volverán a hablar de la serie esta de Moon Girl. Probablemente hablen también de la de I Am Baby Groot, ¿vale? Que es esta serie de animación, creo que va a ser un especial navideño o algo así, no lo tengo muy claro, pero que se va a estrenar en el último trimestre de este año 2022. ¿Qué más pueden hablar aquí? Bueno, dijeron el año pasado que iba a haber una serie nueva de Spiderman, cosa que hace poco he leído en Twitter que Tom Holland no va a dar la voz al Spiderman que veamos en esta serie, ¿no? Pueden también sacar alguna serie nueva, de hecho dijeron que iban a hacer un reboot de los X-Men de 1997, ¿vale? Y no sé si sacarán algo de ese reboot o te hablarán de series nuevas, seguramente también te hablen de series nuevas. Y luego, bueno, pues tenemos ya el sábado 23 que viene el Otocho, lo que a nosotros realmente nos interesa. Tenemos panel de Black Adam por parte de DC, que bueno, no solo te van a hablar de Black Adam, también van a hablar de Shazam, que está confirmado, y dicen que van a hablar de más cosas. Supongo que terminarán hablando también de la última temporada de Flash, el cierre de Larrovers, no sé si nos mostrarán algo de Blue Beetle, no sé si nos enseñarán algo de Flash, Aquaman, no tengo ni idea. Pero lo que está confirmado es panel de Black Adam y que hablarán de Shazam, Furia de Dioses. Eso por parte de DC. Luego tenemos también un panel dedicado a la Casa del Dragón. Esta serie que viene de Juego de Tronos, de la franquicia Juego de Tronos, y va a ser precuela a lo que ya vimos en la serie Juego de Tronos. Yo la verdad que es la que creo que puedo hacerle competencia a la serie del Poder de los Anillos, del Señor de los Anillos en Amazon Prime. Ya que la Casa del Dragón, es decir, la franquicia Juego de Tronos, la tiene HBO y Amazon Prime tiene el Señor de los Anillos. Entonces creo que puede haber ahí un pique sano. Me gustaría, de hecho, estaría guay. Sin que sea un pique tóxico, por favor, lo pido. Y que podamos disfrutar de estas dos series. A ver qué nos muestran. Veremos nuevos trailers. Hablarán de nuevos personajes. No tengo ni idea, la verdad. Luego tenemos un panel también de Sandman. Que Sandman va a ser una serie que está inspirada en un personaje de DC. También está inspirada en un personaje de DC. No os puedo comentar mucho de este personaje porque apenas he leído de él. Sé que está en los cómics, que tiene que ver con toda la temática oscura de John Constantine, la cosa del pantano y todos estos personajes más oscuros del mundo de DC Comics. Y luego, por último, tenemos lo que para mí es lo más tocho de la Comic-Con. El panel de Marvel con Kevin Feige. Y seguramente hablen de la fase 5. O sea, seguramente va a venir Kevin Feige. Va a soltar su miembro, ¿vale? Va a soltar su miembro y nos enseñará la cronología entera de la fase 5 de Marvel. Estoy casi al 100% convencido de ello. Seguramente también terminemos viendo cosas nuevas de la fase 4. Terminarán hablando de lo que queda de año, de las películas y series que van a hacer en este 2022. Y ahora hablemos de lo que a mí me gustaría ver, ¿vale? En esta Comic-Con. La verdad que es muy completita, ¿vale? A mí, como ya os he dicho antes, DC no sé si va a hablar de Blue Beetle, no sé si va a hablar de Flash, pero me encantaría que enseñaran algo ya oficial de Blue Beetle. Han habido filtraciones de las imágenes, del traje, del cast, del cast de la película. Necesito ver algo, necesito ver algo, un teaser aunque sea cortito, me encantaría verlo. Y de Flash, bueno, últimamente no es que me llame mucho esta película, pero también le tengo ganas. Y me gustaría ver algo nuevo también, ya que es una película que han retrasado hasta el año que viene, ¿vale? Recordemos que esta película iba a estar ahora a finales de este año, pero la han atrasado a 2023. Eso hablando de DC. Y en cuanto a Marvel, me gustaría ver cosas de los X-Men, ya nos han mostrado a los mutantes, bueno, no es que nos hayan mostrado como tal, pero sí te han dado a entender que va a haber mutantes en el UCM. Y ya algo te han dicho en Miss Marvel, hemos tenido a Charles Savies en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Han hablado muchas veces de la serie animada de los 90, de los X-Men, y utilizan mucho su banda sonora. Entonces, creo que ya es hora, Kevin Feige, ¿vale? De que nos muestres algo de X-Men. Me encantaría ver un casting de Loveno, de un nuevo Loveno. Me encantaría ver un nuevo cast entero de los X-Men, pero sobre todo Loveno, que es mi X-Men favorito. Me gustaría ver cosas de Nova, ¿vale? Cosas de Nova también, este personaje, ¿vale? De los cómics de Marvel, que está ligado a los Guardianes de la Galaxia. Me encantaría que dijeran algo. Me gustaría también que confirmaran segunda temporada de Hawkeye, o algo relacionado con Kid Bishop, que se está convirtiendo, bueno, se convirtió ya en su día, en mi personaje favorito de esta fase 4. Y probablemente sea mi personaje favorito en los cómics. ¿Qué más cosas podrían enseñarnos? Que revelen el casting ya oficial de Los Cuatro Fantásticos, por favor, lo pido. Se ha rumoreado hace poco, hace unos días, un nuevo casting totalmente distinto al que ya teníamos previsto para Los Cuatro Fantásticos, en el que está Melissa Benoist, había también un actor de Stranger Things, estaba también un par de actores de la serie de You. Y a mí la verdad que me gusta mucho el casting de John Krasinski, Rudy Noe, creo que se llamaba este actor que sale en Other Banks, en la serie de Other Banks de Netflix. Y la chica esta, Elizabeth Noe, que era también de la serie de You. A mí ese cast, la verdad que me fascinaba. O sea, John Krasinski me pega perfectamente como el Mr. Fantástico. Entonces, bueno, Karukamas, esperemos a ver qué pasa. No en la Comic.com, estaros atentos porque subiré vídeos a casco porro, como diría mi combi de Street Marvel. Subiré vídeos a casco porro, si enseñan trailer, reaccionaremos a ello. Y si no, al final de la Comic.com os contaré mis expectativas, lo que me ha gustado de este evento. Y nada, nos vemos por aquí en próximos vídeos. Recordad dejarme en comentarios lo que queráis y el nombre para nuestros seguidores. Que os quiero mucho, ¿vale? Darle like, suscribiros, activar la campanita, seguirme en las redes sociales y no os perdáis la Comic.com para nada. Un saludo, recordad que el destino de un Jedi es enfrentarse siempre al miedo y que la fuerza os acompañe. Chao, chao.